Este domingo tuvimos alrededor de 9 mil personas en el área del puro domingo nada más, entonces ahorita, si acaso le vamos a llevar unos 19 mil. También ahorita, el día de ayer se presentó lo que es la presencia de quemadores. Ayer hubo presencia de quemadores, el cual se empezó a poner banderines. Sí, el día de ayer hubo alrededor de 15 personas atendidas por quemadores, el cual no meditaba entre las damas, nada más ahí en el momento se les dio la atención. Gracias.